muy buenas tardes es un gusto estar con ustedes otro programa más de entre la vida y la mente soy la psicóloga guadalupe delgado y hoy tocaremos un tema muy importante muy sensible y que es muy común creo que muchas familias espero si no es que la mayoría vivimos la experiencia del alcoholismo ya sea que lo suframos sí que seamos los que tenemos esa esa condición esa enfermedad o que seamos parte de ella a través de ese familiar o ese ser querido con el que sufrimos no y que es importante saber del alcoholismo pues que es una enfermedad ya es catalogada como una enfermedad y que se ha comprobado que es heredable sí que se hereda y como enferme como las enfermedades como la diabetes como ciertas enfermedades en las que tenemos esa predisposición a padecerlo y y con esto te invito a que si dentro de tu círculo familiar tu padre este tu abuelo han tenido estas condiciones te quedes conmigo hasta ahora yo tengo unas y unas personas invitadas especiales que van a compartir esta experiencia y que este pues puedas encontrar aquí tal vez alguna respuesta alguna recomendación que te vaya a servir para poderlo aplicar entonces te invito a que te quedes conmigo recuerda que puedes seguirnos vía online en www rtg.com.mx ahí nos puedes escuchar vía online en vivo y no olvides seguirnos en nuestras redes en rtg 97.7 fm acapulco puedes seguirme en mis redes en instagram guadalupe delgado y en que ya el alcoholismo se maneja como una enfermedad antes es que tienes el vicio del alcoholismo pero ahorita ya está catalogado como una enfermedad como un trastorno y que este es heredable por lo tanto quienes crecimos en un ambiente con un familiar alcohólico papá o mamá tenemos esa predisposición el alcoholismo decía en el bloque anterior que es una enferme una enfermedad en la que debemos estar alerta si tenemos familiares como papá o mamá que la hayan padecido y por qué porque al final de cuentas todos sufrimos esta esta condición que puede derivar a que una persona llegue a experimentar este trastorno aparte de tener la predisposición puede haber muchos factores que la detonan si temas sociales temas emocionales de la la forma de vida tal vez el desempleo muchas situaciones pueden detonar llegar al alcoholismo puedes tú llevar una vida normal como consumiendo el alcohol de manera social pero al tener esa predisposición una experiencia puede romper esa normalidad y llevarnos a vivir pues esta terrible experiencia porque la sufrimos muchos entonces tengo de invitados a gabriel a socorro y a paul a paulina a paula paula si ellos pertenecen al anón que es un grupo que ahorita ellos van a ellos van a profundizar más en el tema que surge precisamente en apoyar a los familiares de quienes padecen esta enfermedad y quédate conmigo espero que te guste este compartir este espacio porque si tú lo estás viviendo con un hijo con papá con mamá con tu esposo con tu esposa ellos tienen mucho que aportarnos mucho que orientarnos y entonces pues muchísimas gracias por aceptar la invitación yo sé que todos tienen su agenda y más en este en este mes verdad que se aprovecha para sensibilizar en este tema y me gustaría saber qué es el anón cómo surge por qué si quién le gustaría este compartir bueno los grupos de familia el anón y la latina a la que pertenecemos surgió en eeuu surge cuando las esposas de los que formaron alcohólicos anónimos se dan cuenta que sus familiares dejan de beber por un día dos días etcétera pero que ya siguen enfermas de sus emociones casi siempre son las esposas de los alcohólicos ellas siguen enfermas de sus emociones ellas siguen mal siguen sin comprender todavía porque cuando el alcohólico deja de beber de todos modos las emociones continúan o puede ser que siga la persona neurótica o o sale mucho a sus reuniones entonces ellas no están bien entonces deciden formar estos grupos en eeuu considerando los principios que tienen los alcohólicos anónimos pero adaptados a los familiares y entonces se empiezan a reunir estas personas casi siempre las esposas y empiezan a encontrar que a través de estos principios se encuentran paz y serenidad a pesar de que el alcohólico siga bebiendo que está en un programa o que ya no viva también o sea el hecho de que una persona ya no beba o ya no viva no 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 quiere decir que ya no existe el problema el problema está porque las emociones se perturban entonces cuando el alcohólico sale a beber pues lo primero es la preocupación no de que a dónde está que hará se va a gastar el dinero y cuando regresa es el coraje porque ya lo encuentran que como llegan las condiciones en que llega sin dinero tarde etcétera entonces si la si la persona ya no vive con nosotros de todos modos nosotros estamos perturbados de nuestras emociones entonces grupos de familia lanón y latinos da la oportunidad de concentrarnos en nosotros de hacer una serie de actividades este que nos que nos devuelvan la paz la paz que necesitamos muy bien entonces con esto quiere decir paula que una persona puede acudir al anón aún su familiar su esposo o su hijo o viceversa no hija esposa no esté en ese proceso de rehabilitación o si hay una condición para que esta persona pueda decidir buscar ayuda cualquier persona puede acudir a buscar ayuda ya sea la esposa la mamá el papá los hijos ahora los grupos de alatí también hay un grupo de jóvenes de de 12 a 20 años que también ya acuden para ayudarse fíjate que este es súper interesante este tema porque incluso dentro de de las de la terapia pues hay personas adultas no que que inician su proceso de pues de terapia por sanar otros otros aspectos de su vida y dentro de la terapia exponen experiencias como esa no de niño o de niña yo sufrí el alcoholismo en papá porque yo ve o sea yo me preocupaba niño pequeño me preocupaba de si llegaba o no llegaba y lo estaba esperando hasta noche no o en este caso las niñas también no llegar o lo contrario el miedo de que llegara y se ejerciera pues una experiencia violenta verdad de las cosas malas que pueden llegar a pasar cuando una persona este padece de esta de esta enfermedad entonces el saber que hay una organización en donde se puede recurrir yo creo que a nuestros radioescuchas que no tenían conocimiento les dará mucha pues como una lucecita decir ok entonces si yo estoy pasando esto puedo recurrir como es la experiencia gabriel en alanón para las personas que llegan como como es que viven este este proceso dentro de bien pues yo llegué porque soy hijo adulto de un de un alcohólico es decir a mí me invitaron y en mi papá ahora ya falleció pero en aquel momento mi papá vivía entonces para mí ha sido una experiencia larga porque vaya estos programas son programas donde no hay un reglamento no hay una exigencia es de acuerdo a tu auto disciplina es de acuerdo a la voluntad que tú tienes y el compromiso que tienes con tu propia recuperación emocional con tu propia recuperación de salud integral en todos los sentidos entonces para mí es una experiencia que me ha permitido conocerme sobre todo porque pues efectivamente llegamos teniendo un vínculo con el alcohólico que a lo mejor me ha generado experiencias con un sabor de boca no tan dulce pero cuando llegas al programa te das cuenta que hay muchas cosas que comienzas a conocer de ti que al conocerlas también comienzas a aceptar tus propios comportamientos la manera en la que como hijo también trataba de controlar la forma de beber de mi papá que sin embargo aprendemos que eso no es posible nosotros no causamos no controlamos y no curamos es un comportamiento natural que un hijo ni sobre todo desde 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 la infancia un niño siempre se atribuye la responsabilidad de la experiencia familiar no como lo sucede en los divorcios que un niño piensa que es su responsabilidad no algo le faltó a él al él puede ser que en él no hay algo bueno como para que la familia pueda unirse como esta experiencia no de repente que creer pero decir en en algún caso alguien decía es que pues yo me arreglaba me ponía bien hacía todo el quehacer y todo pues para que mi esperando que papá no lo hiciera y llegara temprano entonces lo que decía socorro al principio de es que hay una o sea un conflicto emocional estamos en un estado de conflicto porque estas personas se queda con esa emoción y eso va generando un trauma también ¿no? y que lo vamos arrastrando entonces por eso se me hace súper interesante esta o sea que para ti radioescucha puedas hacer conciencia y sensibilizarte en llegar ¿qué es lo más difícil de tomar la decisión y acercarse a una institución que tiene un apoyo como esto? ¿qué es lo que hace que hijo le tardes en tomar una decisión? pues vencer la negación ok eso es lo primero o sea porque uno niega por vergüenza que vive en un hogar alcohólico entonces mientras esté la negación este no va a poder acercarse a un grupo de familia y el otro es este lo que decían ¿no? los sentimientos porque creen que son culpables del alcoholismo de la persona ¿no? ay es que es que bebió porque no tenía la comida lista o ay es que bebió porque llegué tarde o es que los niños sobre todo ¿no? se sienten culpables de que porque hicieron ruido, porque jugaron, porque tiraron cosas entonces mientras las personas nieguen que viven en un hogar alcohólico pues será muy difícil hemos pasado el mensaje a muchas personas y como lo comentábamos antes por una persona enferma de alcoholismo por lo menos hay de dos a siete personas alrededor que están enfermas de sus emociones entonces yo creo que lo primero es eso, vencer ese miedo a reconocer que también estamos enfermos nosotros junto con el alcohol en este caso sobre todo por decir las madres de familia ¿no? que vamos a suponer que es como lo más habitual un padre que sufre de alcoholismo o una mamá aquí podría tomar esa decisión de con sus hijos a un papá no esté en esa enfermedad, en ese conflicto y no tenga el interés de rehabilitarse ella podría tomar la decisión de buscar apoyo en favor a sus hijos ¿no? por el bienestar de sus hijos y de ella también y acudir, ¿pueden acudir todos juntos o este o cómo es este esta dinámica? Sí, bueno, como comentaban las compañeras hay grupos de Alatín que es para adolescentes porque el enfoque de estos grupos tiene que ver con los temas que interesan a los adolescentes que no es lo mismo la problemática de un adolescente que de un adulto ahí van de doce a veinte años las esposas u otros familiares o amigos pueden ir a los grupos de Al-Anon que ya a partir de los veinte años se pueden integrar y hay grupos que tienen el enfoque como hijos adultos de alcohólicos que también es a partir de los veinte años sin embargo a la hora de compartir experiencias el enfoque es como hijos entonces bueno, ahí ya también pueden ir y pueden asistir hay situaciones en las que van familiares, o sea que puede ir mi mamá, puede ir yo sin embargo ahí lo más, lo sugerido porque como te digo no hay nada obligatorio es que en el momento de que un familiar comparta el otro salga un momento de la sala y regrese a la sesión en cuanto el familiar haya concluido O sea que siempre su compartir va a ser anónimo incluso hasta para su familiar Sí, el tema del anonimato es algo fundamental en nuestro programa es decir, el anonimato tiene que ver con que los miembros de Al-Anon nunca comentamos quienes asistimos ahí, ni lo que decimos aquí nos presentamos solo con nuestro nombre, sin apellidos y también nuestras profesiones no tienen nada que ver o sea, la función que tú cumplas como profesional fuera del grupo eso queda fuera de la puerta, eres totalmente anónimo dentro eso es algo muy importante, que la gente tenga la confianza de saber que lo que ahí se dice se queda en la sala Ok, en esta parte es quitarse ese temor Paula, algo quisieras agregar A mí se me hace muy importante el tema del anonimato porque está a pie a que puedan ir psicólogos, psiquiatras, sacerdotes porque tienen esa seguridad de que lo que digan ahí se va a quedar, no sale Sí, y es que aparte pues el alcoholismo es una enfermedad como lo dijimos al principio no solamente tiene que ver con que seas mala persona esto trae un trasfondo, como les decía que puede ser desde una predisposición o experiencias personales que te lleven a creer que allí vas a encontrar consuelo como una anestesia y te hagas dependiente que en este caso es la predisposición a hacernos adictos a esta sustancia entonces no tiene y pues no respeta profesiones no respeta géneros no respeta nada de las cosas que para nosotros podrían ser importantes o representar un rol y qué importante es que puedan compartir que es anónimo e incluso para el familiar o sea que si yo voy con mis hijos mis hijos no se van a enterar ni van a tener que escuchar lo que yo estoy padeciendo aunque vayamos en una misma institución y entre ellos tampoco porque las experiencias se viven diferente incluso en una vida normal la perspectiva que se puede tener dentro de un núcleo familiar es totalmente diferente entre un hijo y otro en mi vida personal pues mi papá en mi infancia tomaba y me acuerdo que el pediatra una vez me preguntó sobre cómo yo me sentía cuando mi papá tomaba y yo le decía que yo me sentía contenta porque era cuando más me abrazaban o sea era diferente pero obviamente no era lo mismo para mamá no es lo mismo entonces estas tal vez ya no era padre cuando los ves no hubo esa violencia física pero pues si había discusiones tal vez yo con él sentía como ah que bueno porque hay o sea él me es cuando más se atreve como a ser más cariñoso o más paternal pero no era padre el que tal vez discutían esa parte ya tal vez no te gusta mucho escucharlos discutir entonces quieras yo no hay un impacto y ya ahí en esa percepción cada quien diferente al compartirlo a veces uno se reserva y qué bueno que tengan este ese mecanismo de anonimato ustedes como familia o familiares de alguien que lo haya padecido cuál es el resultado desde su experiencia de haber tomado esa decisión bueno yo soy nieta de alcohólicos mis padres no bebieron pero fui afectada por unos hijos adultos que estaban afectados por el alcoholismo de sus padres de los dos entonces un niño para él es muy difícil este adaptarse a la personalidad de dos individuos padre y madre que tienen conductas diferentes en mi caso un papá cariñoso noble este no gritaba y una mamá controladora este neurótica entonces un niño este vive en los extremos entonces la mayoría de las personas que somos afectadas de esta manera dicen que tenemos tres destinos casarnos con un alcohólico ser alcohólicos o estar en recuperación y yo me casé con un alcohólico entonces ahí se agravaron todos los todos los sentimientos y las conductas que yo tenía se agravaron y cuando decido entrar a a los grupos de familia Lanón yo pensé que ahí me iban a dar la receta para para que el alcohólico dejara de beber pero ahí me di cuenta que no lo que decía el compañero Gabriel ahí me dieron la oportunidad de conocerme este de conocer esas esas emociones que yo tenía o sea de darles nombre porque a veces ¿cómo estás? bien y no es cierto estaba mal estaba bien mal entonces este cuando te empiezas a conocer y empiezas a comprender tu situación emocional entonces haces algunos cambios que ayudan a que la familia cambie también entonces porque las relaciones se vuelven muy tensas entonces a mí me ha ayudado en esa en esa parte el poder hay un lema que nosotros tenemos que es la libertad de sentir ahí nos dan la libertad de sentir este que 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 es lo que estamos en ese momento nuestras emociones porque emociones estamos pasando y de esa forma cambiarlas claro este nuestras reuniones duran hora y media nuestro grupo es el que tiene más reuniones nosotros sesionamos de lunes a viernes de 10 a 11 y media y en la tarde martes jueves viernes y sábados de 5 a 6 y media y el miércoles hay un grupo de hijos adultos que sesiona de 5 a 6 y media o sea tenemos la oportunidad no nos dicen cuántas reuniones tenemos que ir hay personas que van todos los días hay personas que van tres veces a la semana y este y eso nos asegura el que escuchar a otros cómo le hicieron para estar bien claro sí entonces este a mí me ha ayudado mucho te da como una ventanita no algo que tú todavía no tienes no tal vez no podemos ver y cuál algún número antes de irnos al corte algún número en donde alguien que nos esté escuchando le pueda servir para contactarse si este contacto es el contacto digamos en todo el estado porque RTG llega a todo el estado y pueden llamar aquí y les dicen el grupo más cercano a donde ellos están es el 7 4 4 1 7 4 9 1 10 7 4 4 1 7 4 9 1 10 10 y ellos pueden comunicarse y ellos ya le canalizan a la instancia le dan la ubicación y todo fíjate que esa parte que te comentas cómo cómo es que quieres ir y cambiar verdad a la persona que está enferma y resulta que tiene que empezar uno creo que es una y también Gabriel lo decía no es trabajo personal y es algo que trato siempre de en este programa invitar a la conciencia verdad a la responsabilidad personal porque a veces queremos encontrar la solución a través de que alguien más cambie no que el otro cambie y entonces todo va a estar bien pero cuando entendemos que esta condición no es algo que esté en nuestras manos ni de nuestro control ni siquiera de quien está padeciéndolo porque pues llega a ese punto porque ha perdido el control no de sí mismo y que necesita ayuda y que es difícil para él aceptar que está sufriendo esta condición y los primeros que nos damos cuenta regularmente somos quienes le rodeamos los amigos la familia no muchas veces somos los primeros que nos estamos dando cuenta y entonces esta sería una oportunidad en el que si tú identificas que tú que tu ser querido que esa persona cercana está en negación tú salgas de ella que seas la primera persona que salga de ella y pueda iniciar ese proceso para que pueda acompañarle también ahí sucede algo o sea cambia algo que favorece a la persona que está padeciendo esta condición de alcoholismo cuando tú tomas la decisión de empezar tu proceso sí claro porque aquí en el grupo llevamos a cabo una introspección porque aprendemos a conocernos y así poder identificar todos esos errores que hemos cometido con el enfermo con nosotros mismos todos esos defectos que por los que yo he sufrido porque me doy cuenta que realmente lo que pasa en mi exterior es muy poco para todo lo que lo que en mi mente estoy procesando identificando entonces me doy cuenta que yo estoy enferma de mis emociones empiezo a conocer todos los pensamientos que yo estoy generando y empiezo ya identificados aquí en el programa por todas las herramientas que tenemos yo los identifico y entonces los puedo trabajar los puedo eliminar claro también nosotros aprendemos a conocer que hay un poder superior alguien que nos ayuda también en este proceso que es muy importante para mí porque es un programa espiritual entonces pues yo en lo personal son las dos cosas que a mí me han ayudado bastante saber que hay alguien que me ayuda en mi proceso y conocer el programa estas herramientas con los lemas que yo aprendo como vive y deja vivir solo por hoy que empiece por mí tantos y tantos demás que yo me los repito cuando hay una necesidad y me ayudan en mi cambio y eso me ayuda a tener más serenidad más paz en mi ser salud física mental y espiritual sí claro es algo que debemos como pues es el balance que debemos buscar verdad más que más que nada y yo creo que pues esa integración permite también comprender al enfermo ahorita Gabriel después del corte me gustaría también que me compartieras tú como hijo este cómo es que tú consideras que puede favorecer también a o de qué manera si hay algo que sea positivo para el enfermo el que sus familiares inicien este proceso de cambio nuevamente reitero el agradecimiento por compartir sus experiencias y quedamos en esta parte en donde le pedí a Gabriel verdad que me que me compartiera también cómo considera que su proceso de sanación como hijo puede beneficiar o puede ser positivo para quien para quien padece la enfermedad o consideras que es un proceso totalmente individual y y se separa del enfermo mira yo creo que un cambio de actitud de alguien en la familia ante cualquier situación pudiera permear y pudiera beneficiar a veces puede ser también que que no suceda pero lo que sí puedo yo asegurar es que hay grandes beneficios personales hace un rato que tú comentabas con tu papá me identifiqué mucho también porque en mi caso los momentos en que mi papá tomaba era más alegre era más generoso era más divertido hablaba más porque cuando no tomaba era un poco más difícil la convivencia con él entonces eso también nos lleva a pensar algo que nosotros aprendemos que tomar solo es uno de los síntomas de la enfermedad del alcohólico es decir no dejaba de ser un enfermo alcohólico de lunes a viernes que no tomaba porque tenía que ir a trabajar o sea era un enfermo alcohólico también de lunes a viernes cuando no estaba consumiendo y entonces sí claro que mejora la relación con la familia en el momento en el que ya no hay una contestación explosiva de parte mía ya no continúa a lo mejor una discusión que pudo haber crecido claro que si yo pienso como dice un lema piensa antes de responder o antes de actuar eso claro que beneficia para que no haya un conflicto más grande sí definitivamente al cambiar ciertas actitudes personales también hay cambios que los demás quizá vayan notando poco a poco pero sobre todo nosotros los notamos notamos porque sabemos cuando nos callamos en lugar de explotar o en lugar de dejarnos de arrastrar por la ira o en lugar de a lo mejor tener una contestación hiriente impulsiva nos dejamos llevar por dejamos de llevarnos por los impulsos o empezamos a controlarlos más y algo que sucede o que muchas veces podemos decir y suena como puede sonar como frío pero hay una frase que dice que nosotros creamos nuestra realidad y la creamos desde precisamente lo dice a socorro estamos enfermos emocionalmente porque traemos con nosotros un bagaje de emociones y de heridas que nos hacen reaccionar cuando alguien pues se para enfrente y nos dice algo que nos lastima y que nos duele y entonces lo que hago yo al reaccionar pues es crear una realidad que es un conflicto ¿no? y cuando tú mencionas que empiezas tu proceso y si permea también a la otra persona porque dejas de reaccionar transformas esa posibilidad de vivir en conflicto ¿verdad? en caos se empieza a mitigar sin duda es difícil porque estábamos hablando de la condición en donde quien padece el alcoholismo no está en su proceso no están sus familiares ¿qué es la parte más difícil? o sea algún pensamiento o algún pues sí algún pensamiento o alguna situación que ustedes hayan experimentado en su proceso de sanación que digan ay esta parte pensar así me puso más difícil este proceso de sanar y con qué lo transformaban cuál era su herramienta para poder cambiar esa forma de ver de percibir o pensar que de repente saboteaba su proceso de sanación en mi caso el apego el apego hacia a mi hijo en donde pues yo sé que que yo no le debo proporcionar todo lo que él quiere porque pues lo he estado afectando o sea me convierto en una facilitadora y y entonces verme saber que yo no le debo dar todo lo que me pida y veo el enojo de de mi familiar y es ahí cuando yo me enfrento con que cómo lo supero ¿no? o sea marcar límites eso es marcarle límites a la a la otra persona es un reto para mí a vencer pero pues lo estoy logrando gracias al programa muchas felicidades sí porque y me da mucha paz me siento fortalecida de poderlo lograr porque sé que el bien es para él y para mí también porque sé que él tiene que también aprender a solucionar sus situaciones a enfrentar las consecuencias de sus acciones y y para mí también ver sus avances para mí también es un gran logro para mí es a lo que yo me he enfrentado claro a vencer el apego que le tengo a mi hijo el gran amor que le tengo sí porque ese es es mi reto que es la situación que vivo con mi hijo pero le estoy venciendo gracias al programa por supuesto es que es muy difícil ¿no? sobre todo en el caso en este caso porque como padres pues tienes en tu mente la programación de proteger de proteger al hijo y a veces creemos que proteger es que no sufra no nos lo queremos ver sufrir y entonces hago todo para que esté contento y pero cuando el no verlo o sea el realizar una acción en la que sí va a sufrir pero ese sufrimiento es beneficio es realmente en beneficio a él es difícil comprenderlo ¿no? y por sí el apego o más bien ese rol de mamá y esa programación de decir es que yo quiero que no quiero que mi hijo sufra hasta que se comprende como tú lo estás diciendo decir bueno es que yo sé que los límites que pongo es porque es para que él esté bien es cambio ese chip ¿no? es decir aunque me duela o sea pero es es por tu es por tu bien el ceder entonces dejo de protegerte nada se estaría dejando de protegerte muchas felicidades gracias pues en mi caso me reconozco como neurótica y controladora entonces para mí fue muy difícil reconocer que yo siempre quería tener la razón y cuando se habla de que de sobreproteger y de querer controlar la vida de los otros por su bien porque es por tu bien este no es tanto que el otro sufra sino que yo no sufra porque si le pasa algo y si se va a este lado y algo pasa entonces tener querer tener el control de todo a mí me desgastó mucho o sea a mí me llevó a enfermedades físicas tratar de componer el mundo y pensar que yo tenía la razón entonces cuando llego al programa y me dicen suelta suelta este no tienes el control ese lema que ya lo repitieron aquí vive y deja vivir o sea vive tu vida y deja que los demás se equivoquen yo sentí que no podía pero ha sido un tiempo muy beneficioso para mí o sea encontrar que efectivamente yo no puedo tener el control del mundo que hay alguien nosotros ahí este programa no es religioso ahí van personas de todo tipo de religión agnósticas ateas pero si decimos que hay un poder superior a nosotros que es el que nos guía entonces hay un lema que se llama suelta las riendas y entregáselas a Dios y efectivamente o sea yo no puedo controlar la vida de mis hijas no las puedo tener cerca de mí para que no les pase nada y este y eso me ha dado mucha calma mucha tranquilidad nosotros en los grupos de Al-Anon tenemos este literatura propia para nosotros en todas encontramos experiencias de gente que han estado al borde del suicidio con enfermedades y que a través del programa este están bien hoy están como decía antes hasta felices aún en las circunstancias en que estén claro claro que sí porque al final es individual verdad es como como yo tengo una frase personal que es encuentra tu poder y brilla y para mí encuentra tu poder y brilla y no hablo de brillar de exponerse sino precisamente que el poder está en nosotros para iluminar nuestra oscuridad ¿no? este porque no importa a veces la situación es difícil eso no quita que no sintamos dolor no significa que no sintamos tristeza pero el conectar con nuestro verdadero poder con lo que somos reconstruir ese autoconcepto pues nos ayuda a iluminarnos en esos momentos difíciles y creo que parte de poder conectar con esa luz es llevar un proceso ¿no? y qué más si buscamos ayuda o si hay instituciones que nos llevan a encontrarnos con nosotros ¿no? porque hay personas que pueden recurrir a terapia que tienen la posibilidad y van a terapia a veces no es suficiente la terapia tal vez necesitan precisamente este apoyo grupal como lo es Alanón para poder fortalecerse y salir porque tú solo tal vez no te da el panorama por las cosas que tú tengas en tu mente pero convivir con personas que viven en esa misma situación pues te puede dar mayor alivio bien adelante Gabriel bueno sobre esto también creo que algo de lo que yo estoy pendiente trato de estar pendiente todos los días es el tema del control también porque desde niño pues hay todo un mecanismo para tratar de controlar o de ayudar al control de que el papá no tome en mi caso pero ese control después se fue hacia pareja hacia amigos hacia compañeros de trabajo o sea hacia todo mi alrededor entonces reconocer que no tengo el control de la realidad de otras personas que no tengo el control de la decisión de otras personas ha sido es una tarea diaria y como dijo Soko a mí me ha ayudado mucho también el tener un poder superior según mi entendimiento de él porque como dijo ella no es religioso no es un programa religioso sino muchas veces incluso hay personas personas que dicen bueno yo soy atea o no creo en Dios sin embargo terminan concibiendo un poder superior cada quien y reconocer que ese poder superior es quien tiene en sus manos la situación y las decisiones y que yo solamente puedo tomar decisiones respecto a mi persona entonces es una tarea diaria este problema es un día a la vez es decir no es para siempre es todos los días es un ejercicio diario no incluso la persona que lo padece pues también es un día a la vez porque al final la condición nunca se va es como cuando les decía se compara como cuando tienes diabetes o sea pues solamente puedes controlarlo y es un día a la vez con las decisiones que tomes me gustaría que me ya para cerrar el programa que me volvieras a compartir el número de contacto y algún mensaje que les gustaría dejar yo bueno por mi parte el mensaje es que si te sientes deprimido triste que no sabes qué hacer acudas a los grupos de familia Lanón ahí te estamos esperando ahí encontrarás una respuesta este para todo todas esas emociones que no te dé vergüenza porque no solamente es la negación también es la vergüenza de que van a saber que mi esposo bebe o que mi hijo bebe o que mi esposa bebe pero todo el mundo se da cuenta entonces vencer también eso y yo te quiero por parte de nuestro grupo regalarte esta publicación se llama Lanón se enfrenta al alcoholismo viene dividido en dos partes la primera parte hablan los profesionales aquí hablan sacerdotes psicólogos de lo que es Lanón y la segunda parte son experiencias de las personas que acudimos a los grupos de familia Lanón y cómo se transforma nuestra vida muchísimas muchísimas gracias lo recibo con mucho cariño y pues bueno ya agradezco agradezco en verdad este espacio que se hayan permitido regalarnos y pues ya nos despedimos ya nada más te pido Gabriel que nos repitas el número si es 7441-7491-10 10 y pues bueno cualquier cosa estaremos conectados por RTG pueden pedir la información y esto fue todo por hoy nos vemos en un próximo programa de Entre la Vida y la Mente entre la Vida y la Mente y la Mente y la Mente Gracias por ver el video.